Derivado de la gestión y los lazos de colaboración con organismos de cultura en Europa, el artista plástico Jorge Luis Hurtado Reyes participó con su obra Mujer de mi Tierra en la vigésima edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arteria en Monzón, Huesca, España. El coordinador de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Sinaloa compartió que la obra que exhibe en dicha exposición, en la que participan 20 países, es un grabado sobre tela con manipulación de acrílico y está inspirada en la cultura mexicana. Estuvimos participando en esta exposición, que es una exposición internacional, porque además es una feria. Es una feria muy convocada por muchas instituciones y viene gente de España de diferentes partes, curadores, etcétera, etcétera, galeristas. Y eso nos ha dado a nosotros la posibilidad de esa exposición, no únicamente de mostrar nuestro trabajo. Y nosotros trabajamos exclusivamente en mexicalidad. Hurtado Reyes señaló que en el último año ha presentado su creación artística en países como Corea, Francia, España y Portugal y expresó que este intercambio es un reflejo de la calidad en el trabajo universitario, la intensa gestión y los lazos de colaboración y de hermandad que existen entre la máxima casa de estudios y las instituciones de cultura de otras latitudes. La Galería de Arte Frida Kahlo está bien posesionada en Corea, en Taiwán, en toda España, en Francia, en Inglaterra. Está muy bien posesionada por todos los resultados que han visto que hemos hecho. Y nuestros artistas sinaloenses también están posesionados como Universidad Autónoma de Sinaloa, que estamos saliendo a diferentes encuentros. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 Gracias.